Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 665. Venganza y cierre. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Peter mientras Centurión intentaba escapar sin éxito, su runa funcionaba tal como estaba planeada. Acabo de llegar y ya quieres irte, ¿no es de mala educación? Se supone que eres el anfitrión de esta pequeña reunión, ¿sabes? ¿Cómo puedes irte sin siquiera darle la bienvenida a tu último invitado? Yo, yo solo estaba, Centurión intentó inventar una excusa, pero antes de que pudiera decir mucho, Peter habló una vez más, interrumpiéndolo. ¿Qué piensas, Tiamut? ¿Es de mala educación, no? Preguntó e inmediatamente el aire crujió de tensión cuando la gigantesca figura del celestial no muerto se materializó desde su sombra, una figura imponente de oscuridad y rabia. ¿Qué demonios es eso? Miles y Mateo gritaron al unísono, sus ojos se abrieron cuando la figura monstruosa apareció detrás de Peter y miró a Centurión. N. No lo sé, respondió su tío Aaron, tan confundido y asustado como ellos. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre, los ojos de Centurión se abrieron de terror ante la vista, su cuerpo temblaba de miedo al reconocer a su antiguo peón, ahora transformado en una sombra no muerta bajo el mando de Peter. ¿Cómo? La mente de Khan corrió en busca de respuestas mientras comenzaba a preguntarse dónde salió todo mal. Especialmente quería saber cómo su antiguo peón se había convertido en esta criatura de sombra, pero dudaba que Peter respondiera sus preguntas en este momento. ¿Quizás tenga algo que ver con la capa de la muerte? Centurión adivinó. La voz de Tiamut resonó por la cámara, un gruñido gutural lleno de siglos de ira y frustración reprimidas. ¿Pensaste que podrías controlarme, Centurión? ¿Pensaste que podrías doblegarme a tu voluntad como si fuera una marioneta desenfrenada y sin sentido? Y luego tienes el descaro de intentar escapar. Cada palabra que salía de la boca del celestial goteaba veneno, su mirada fija en Centurión con una intensidad que envió escalofríos por la columna vertebral del keyboard. El maestro tiene razón. Estás siendo bastante grosero, o, creo que lo hiciste enojar comentó Peter burlonamente, disfrutando del espectáculo que se desarrollaba frente a él. Maestro. Cuando una andanada de golpes sobre Centurión, sus puños cayeron sobre su enemigo más odiado. El traje de Centurión zumbaba de energía mientras intentaba desesperadamente defenderse del implacable asalto de Tiamut. Con un movimiento rápido, invocó un escudo de energía, con la esperanza de desviar el golpe entrante. Pero la fuerza de Tiamut fue abrumadora, rompiendo el escudo con un solo golpe, enviando a Centurión volando a través de su propia guarida, estrellándose contra la pared con un fuerte ruido sordo. Puaji. El can escupió una bocanada de sangre tras el impacto y se desplomó en el suelo poco después. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Miles, Mateo y Aaron observaron desde la barrera, aliviados al ver que el monstruo de la sombra de Peter parecía estar de su lado. ¿Eso es todo, Centurión? Peter comentó burlonamente desde el otro lado de la habitación, casualmente apoyado contra una pared cercana. Pensé que se suponía que eras uno de los can más poderosos que existen. ¿El consejo de can solo llega a esto? Punto 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 Centurión quiso responder y defenderse, pero lamentablemente no tuvo respuesta. Aunque odiaba admitirlo, frente a seres como Peter y Tiamut, que tenían poderes divinos, cualquier can tendría dificultades, especialmente con su capacidad de escapar sellada. Necesito salir de aquí antes de, mientras recuperaba el equilibrio, Centurión activó los propulsores de su traje, impulsándose fuera del peligro justo a tiempo para evitar el siguiente ataque de Tiamut. Pero el celestial no muerto fue implacable, su forma sombría se movía con una velocidad antinatural mientras acortaba la distancia una vez más. Con una oleada de determinación, Centurión lanzó un contraataque, disparando una andanada de ráfagas de energía a Tiamut. Pero el celestial no pareció afectado, la energía oscura que lo rodeaba absorbió el impacto de las explosiones como si fueran simples picaduras de mosquitos. Al darse cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente para detener a Tiamut, Centurión intentó un enfoque diferente. Concentró la energía de su traje, intentando alterar la forma de Tiamut con una explosión concentrada, poniendo tanto poder como pudo. Pero para su consternación, el ataque tuvo poco efecto, la forma sombría de Tiamut absorbió la energía con facilidad. HMM, gracias por la comida. Tiamut sonrió. Con una creciente desesperación, Centurión intentó superar a Tiamut, lanzándose alrededor de la cámara en una ráfaga de movimientos, impulsado por los propulsores de su traje. Pero Tiamut anticipó cada uno de sus movimientos, y su imponente figura cortaba las rutas de escape de Centurión con asombrosa precisión. Con cada intento fallido de escapar, la esperanza de Centurión menguaba y su traje se tensaba bajo el implacable asalto. Punto 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 ¿A dónde vas, bichito? Preguntó Tiamut mientras aplastaba a Centurión en el aire como si fuera una mosca molesta. Ah, ah, ah. Centurión gritó de dolor cuando lo golpearon contra el suelo y se formó un pequeño cráter debajo de él. ¿Por qué no te rindes? Peter le preguntó a Centurión desde el otro lado de la habitación. No es que puedas escapar y ciertamente no puedes vencer a Tiamut, lo que significa que no tienes absolutamente ninguna posibilidad contra mí. Entonces, ¿por qué no simplemente ponerte lo fácil y rendirte? Yo, Centurión habló mientras se ponía de pie temblorosamente. Y rechazar. Gritó, negándose a darse por vencido, aprovechando cada gramo de determinación e ingenio que poseía en un intento desesperado por sobrevivir, pero y crack. Tiamut bajó la mano y golpeó el estómago del Centurión, enviándolo volando por la habitación, su traje y sus costillas crujieron y rompieron simultáneamente. Lamentablemente, la determinación y el ingenio no significaron nada frente a una fuerza verdadera y pura. Cuando Tiamut desató otra andanada de golpes, el traje de Centurión parpadeó y chispeó, la tensión se volvió insoportable, sus gritos resonaron por toda la cámara, una sinfonía de agonía mientras la ira de Tiamut descendía sobre él sin piedad. Cada golpe, cada patada era un testimonio de la determinación del Celestial de vengarse de su torturador, y su rabia alimentaba cada golpe devastador. Con cada golpe, la armadura de Centurión se doblaba y crujía, y sus circuitos chisporroteaban con la intensidad del asalto de Tiamut. Pero aún así, se negó a ceder y su obstinado orgullo lo impulsó a seguir luchando contra probabilidades imposibles. Tiamut tampoco estaba interesado en una pelea justa, su único deseo era infligir dolor a quien se había atrevido a experimentar con él y torcer su mente para satisfacer sus propias ambiciones. Con una sonrisa cruel, continuó su implacable ataque, cada golpe aterrizando con precisión calculada mientras el traje de Centurión se desmoronaba bajo el ataque, su cuerpo maltratado y ensangrentado. Los gritos de Centurión se volvieron más desesperados con cada momento que pasaba, su cuerpo maltratado y destrozado, su fuerza menguando con cada golpe. Aún así, se negó a rendirse, su fuerza de voluntad fue alimentada por una obstinada negativa a admitir la derrota. Pero Tiamut no era alguien que mostrara misericordia, su ira lo consumía mientras asestaba golpe tras golpe a su indefenso enemigo. Cada golpe era una sinfonía de dolor, cada golpe un recordatorio del sufrimiento que había soportado a manos de Centurión. A medida que la batalla continuaba, las fuerzas de Centurión comenzaron a menguar, su cuerpo maltratado y magullado, su espíritu destrozado por el implacable asalto de Tiamut. Con un golpe final, Centurión se estrelló contra el suelo en un montón de metal roto y sueños destrozados. La cámara quedó en silencio, los ecos de la batalla se desvanecieron en la oscuridad mientras Tiamut salía victorioso sobre su enemigo caído. ¿Aún está vivo? Preguntó Peter mientras se acercaba, parándose frente a Tiamut para revisar a Centurión, que no se veía tan bien. Estaba cubierto de heridas y sangre, e incluso su traje apenas se mantenía unido, los pedazos destrozados se esparcieron por todo su cuerpo golpeado. Pero, sobre todo, todavía estaba consciente y vivo, su respiración era entrecortada y dificultosa mientras miraba a Peter con ojos muy abiertos y temerosos. Por favor, jaleó, su voz apenas un susurro. Tener compasión. Pero la expresión de Peter permaneció fría e inquebrantable, su mirada fija mientras permanecía sobre su enemigo caído. ¿Merced? Se burló. ¿Mostraste misericordia con los que mataste? ¿Qué pasa con el padre de Mateo? ¿Le diste misericordia? Preguntó, deteniéndose por un momento, esperando escuchar una respuesta, pero Centurión permaneció en silencio. No, no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería mostrarte siquiera una pizca de misericordia? Al aceptar su pérdida y su muerte inevitable, Centurión miró a Peter y sonrió. ¿Entonces bien podría salir con fuerza, eh? Interrogación de cierre. Todos parecían confundidos por lo que quería decir, pero su confusión se aclararía en un momento. Con un rugido final y desafiante, Centurión activó la secuencia de autodestrucción de su traje, canalizando todo el poder restante en una última explosión explosiva. Exclamación de cierre. Todos observaron cómo su traje comenzaba a brillar, su poder aumentaba con cada segundo que pasaba. Si voy a morir, entonces los llevaré a todos conmigo. Centurión exclamó cuando su traje comenzó a latir. Mateo, Miles y Aaron se quedaron congelados de miedo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras se preparaban para la inminente explosión. Pero justo antes de que el traje de Centurión pudiera desatar su carga mortal, Peter se acercó a él con un aire de tranquila confianza, golpeando el traje brillante con un solo dedo. Cuando Peter retiró la mano, el traje comenzó a atenuarse y el siniestro brillo se desvaneció hasta que no quedó nada. Centurión miró a Peter en estado de shock, su incredulidad era evidente en su expresión mientras susurraba. Nunca tuve una oportunidad, ¿verdad? Peter simplemente sacudió la cabeza, su mirada fija y respondió. No. Peter se volvió hacia Mateo y Aaron y señaló a Centurión con un tono natural cuando dijo, es todo tuyo. Mateo y Aaron, todavía curándose de sus heridas, cogearon hacia el can caído, con sus rostros grabados con determinación mientras confrontaban al hombre que les había causado tanto dolor. Conjurando dos espadas, Peter se las entregó a Mateo y Aaron antes de dar un paso atrás, permitiéndoles vengarse. Mirando a sus verdugos, la voz de Centurión se resignó cuando dijo, terminad con esto de una vez, sin dudarlo, Mateo y Aaron clavaron sus espadas en el pecho de Centurión, con movimientos rápidos y decididos. Cuando la vida desapareció de los ojos de Centurión, su cuerpo cayó al suelo, la sangre se acumuló a su alrededor. El silencio descendió sobre la cámara, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Mateo y Aaron mientras estaban de pie junto a su enemigo caído. Peter observó desde la distancia, su expresión ilegible mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. Finalmente, Mateo y Aaron se alejaron de la forma sin vida de Centurión, con sus rostros demacrados y cansados mientras enfrentaban a Peter una vez más. No había palabras para expresar la mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de ellos, pero Peter entendió la gravedad del momento sin necesitar más explicaciones. Con un gesto de reconocimiento, Peter observó cómo salían cojeando de la cámara, su larga lucha contra Centurión finalmente había terminado. Capítulo 666. Recompensa. Miles movió incómodo mientras contemplaba el cuerpo sin vida de Centurión, con un sinfín de emociones conflictivas arremolinándose en su interior. Finalmente, se volvió hacia Peter, con la incertidumbre evidente en su voz. ¿Deberíamos, deberíamos ir tras ellos? Preguntó, frunciendo el ceño. Se veían, tristes. Peter negó con la cabeza, su expresión era grave pero resuelta. No, Miles. Necesitan algo de tiempo a solas. Dejémoslos solos por un rato. Asintiendo con comprensión, Miles miró una vez más el cuerpo de Centurión antes de esbozar una leve sonrisa. Está bien. Te esperaré afuera, dijo suavemente, su voz teñida con un toque de tristeza. Con eso, salió de la cámara, dejando a Peter solo con Tiamut y los restos de su adversario caído. Cuando el sonido de los pasos de Miles se desvaneció en la distancia, Peter dirigió su atención a Tiamut, que estaba a su lado, un imponente centinela de la oscuridad y la furia. La mirada del celestial no muerto estaba fija en el cuerpo de Centurión, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. La voz de Tiamut retumbó como un trueno distante mientras se dirigía a Peter, y sus palabras resonaron en la cámara. ¿Debería encargarme de eso, maestro? Peter asintió, sus ojos nunca abandonaron la forma sin vida de Centurión. Sí, adelante. En un instante, Tiamut movió con una velocidad que desafiaba la comprensión, su forma sombría recorrió la cámara hasta llegar a un rincón vacío. Con un movimiento rápido, extendió su mano en el aire y sus dedos se curvaron alrededor de una figura invisible. De repente, el aire se llenó de gritos angustiados cuando una figura se materializó dentro del fuerte agarre de Tiamut, retorciéndose en agonía como si estuviera atrapada en la agonía de una pesadilla manifestada. Los ojos de Peter se entrecerraron mientras contemplaba la figura atrapada, su voz era fría y carente de emoción. ¿Creías que podrías engañarme con esta débil ilusión, Centurión? Preguntó, sus palabras fueron agudas mientras pateaba al Centurión muerto, enviándolo a estrellarse contra la pared, donde se hizo añicos en partículas de luz. ¿Realmente creíste que podías escapar? Centurión, ahora cautivo en manos de Tiamut, solo podía mirar impotente a Peter, su desafío desmoronándose ante su inevitable destino. Sabía que había subestimado la astucia y el poder de Peter y que ahora pagaría el precio de su arrogancia. ¿Puedo ocuparme de él esta vez, maestro? Preguntó Tiamut, apretando el puño, exprimiendo la vida de Centurión. Peter miró a Tiamut y le concedió el permiso en silencio. Punto 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 con una sonrisa maliciosa, Tiamut apretó con más fuerza a Centurión, disfrutando de la agonía. ¡Ah, art! Los gritos de Centurión perforaron el aire, resonando en las paredes de la cámara, hasta que finalmente, con un crujido repugnante, su cuerpo no pudo soportar más la tensión. ¡Puaj! Dejó escapar un último gruñido mientras la sangre brotaba de cada orificio de su cuerpo, como si fuera un tubo de pasta de dientes, que Tiamut estaba estrujando. Una sensación de finalidad flotaba en el aire cuando Tiamut lo soltó, los restos desfigurados de Centurión cayeron al suelo con un ruido sordo repugnante. Peter observó, con expresión ilegible, como la forma sombría de Tiamut parecía hincharse de satisfacción. Está hecho, declaró Tiamut, su voz como el retumbar de un trueno distante. No nos molestará más. Peter asintió, quitándose un peso de encima. Bien, murmuró. Ahora, centrémonos en lo que sigue. Tiamut inclinó la cabeza y le hizo a Peter una rápida reverencia. Sí, maestro, respondió posteriormente. Regresaré a tu sombra. Por favor, llámame de nuevo, y dicho esto, la forma gigante de Tiamut se encogió y desapareció en la sombra de Peter. Solo en la cámara con poca luz, los ojos de Peter conjuraron una bola de llamas de Fénix en su mano. Con un movimiento de muñeca, lo envió a toda velocidad hacia el cuerpo sin vida de Centurión, encendiéndolo en una llamarada de fuego brillante y limpiador. Las llamas bailaron y crepitaron, consumiendo la forma de Centurión hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas humeantes. Haciendo caso omiso de los restos humeantes, Peter caminó resueltamente hacia la computadora de Centurión. Peter se sentó frente al gran escritorio metálico, sacó un disco duro de su collar de almacenamiento y lo conectó. Con unas cuantas teclas hábiles, inició una descarga, sus ojos escanearon las numerosas pantallas a medida que comenzaba cada bit de datos del sistema de Centurión. Transfiriéndose. Mientras la barra de progreso se llenaba lentamente, Peter se reclinó en la silla, su mente dando vueltas con posibilidades. Sabía que dentro de los archivos de Centurión se encontraba todo tipo de información sobre el consejo de Khan, información que podría resultar invaluable para sus planes. Pasaron los minutos mientras Peter permanecía absorto en su tarea, hasta que finalmente se completó la descarga. Con un gesto de satisfacción, Peter desconectó el disco duro y lo deslizó nuevamente en su collar de almacenamiento. Levantándose de la silla, Peter echó una última mirada a los restos humeantes del cuerpo de Centurión antes de girarse para irse. Pero mientras daba un par de pasos hacia la salida, de repente, el tiempo pareció detenerse cuando la figura familiar de una parca se materializó ante él. Peter parpadeó, la sorpresa cruzó por sus rasgos. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que solo apareciste cuando completé una tarea. La muerte lo miró con una mirada enigmática, su rostro esquelético carente de expresión. En realidad, estoy aquí para felicitarte. Peter arqueó una ceja, despertado su curiosidad. ¿Felicitarme? ¿Por qué? La voz de la muerte resonó con un eco escalofriante. Por ser el primero de mis candidatos a sucesor en eliminar a dos de sus competidores. El reconocimiento apareció en el rostro de Peter al recordar la verdadera identidad de Centurión. Oh, sí. Olvidé que él también era un sucesor. Estaba tan débil que se me olvidó. La muerte simplemente se encogió de hombros, sus huesudos hombros subiendo y bajando en un gesto de indiferencia. No diría que fue débil. Sí. Simplemente resulta que estás entre los pocos más fuertes de mis sucesores. Entonces hay otros que son tan fuertes como yo. Peter asintió lentamente, absorbiendo las palabras de la muerte. Está bien, entonces ¿por qué estás aquí otra vez? La mirada de la muerte lo atravesó, sus ojos huecos brillaban con una luz de otro mundo. Estoy aquí para ofrecerle una recompensa, por supuesto. Como primer candidato en eliminar a dos competidores, se ha ganado un privilegio especial. El interés de Peter se despertó cuando se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar más. ¿Qué tipo de recompensa? Mientras preguntaba, instantáneamente, un grito holográfico apareció ante él. Competidores restantes. 66, 69. No hay sucesores cerca y la voz de la muerte resonó como un susurro desde la tumba. Ahora tienes la posibilidad de saber cuántos sucesores quedan, así como una forma de localizarlos. Peter asintió lentamente, asimilando todo el grito que tenía ante él. Gracias, respondió, sorprendido por la repentina bendición. Pero espera, ¿por qué el rastreador dice que no hay sucesores cerca? Porque no hay ninguno en este universo. La muerte explicó. Tendrás que viajar y comenzar tu búsqueda. Después de todo, no te lo pondré demasiado fácil, con un gesto de reconocimiento, Peter observó como la muerte comenzaba a desvanecerse, su forma disipándose como niebla en el viento. Espero ver tu próxima batalla. Con suerte, el próximo candidato que conozcas dará más pelea, dijo antes de desaparecer por completo. Peter se quedó solo en la cámara, con sus pensamientos dando vueltas con la bendición recién descubierta. Con este regalo otorgado, sabía que encontrar a los otros candidatos sería un poco más fácil. Encontrar los universos correctos va a ser una molestia, reflexionó, aunque Peter se consoló con el hecho de que ahora tenía a su disposición una organización multiverso recientemente establecida, lista para embarcarse en la búsqueda en su lugar. Si puedo vincular cada universo que exploran con portales tipo puerta, tal vez el rastreador detectará un candidato y no tendré que hacer ningún trabajo. Sin estar seguro de su éxito, Peter reconoció que de todos modos valía la pena intentarlo. Minutos más tarde, Peter abrió el camino a través de un portal reluciente y salió a la familiar azotea del apartamento de Mateo. Miró hacia atrás mientras Miles, Mateo y Aaron hacían lo mismo, sus expresiones eran una mezcla de alivio y cansancio mientras se quitaban las máscaras. Una vez que el portal se cerró detrás de ellos, Mateo y Aaron no perdieron el tiempo en expresar su gratitud, ¡Uh, gracias, Peter! No podríamos haber hecho nada de eso sin ti, Aaron habló, Mateo lo siguió inmediatamente. Sí, estaríamos muertos ahora mismo sin tu ayuda, Peter aceptó sus palabras con un humilde movimiento de cabeza y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No hay necesidad de agradecerme, respondió, su voz mezclada con sinceridad. Me alegro de poder ayudar. Por supuesto, optó por no mencionar nada sobre la falsa muerte de Centurión, queriendo preservar su sensación de victoria y cierre. La voz de Mateo rompió la gratitud, con una nota de tristeza arrastrándose en su tono. Entonces, ¿ustedes se van ahora? Preguntó, su mirada moviéndose entre Peter y Miles. Quiero decir, has hecho lo que viniste a hacer, ¿verdad? Peter le devolvió la mirada a Mateo con una sonrisa tranquilizadora. Todavía no, dijo, su tono suave. Nos quedaremos aquí un poco más de tiempo. Podía sentir la renuencia de Mateo a verlos partir y no quería irse con una nota sombría. De repente, el alivio de Mateo se convirtió en incredulidad cuando la puerta de la azotea se abrió con un chirrido, revelando a su madre, Río, con un cigarrillo en la mano y un encendedor en la otra. Miles, Mateo y Aaron se dieron vuelta, paralizados por la sorpresa ante la inesperada intrusión. Sin ningún lugar al que escapar en el tejado abierto, estaban atrapados, esperando que ella se diera cuenta de ellos. Sin darse cuenta de su presencia, Río encendió casualmente su cigarrillo, dio una larga calada y se apoyó contra la puerta, buscando consuelo del estrés de su vida. ¡Mamá! ¿Desde cuándo fumas? Espetó Mateo, su preocupación era evidente. La siguiente bocanada de Río se detuvo a mitad de camino, sus ojos se abrieron con asombro mientras procesaba la escena. Mateo, Miles, Aaron y un hombre desconocido estaban frente a ella, con sus miradas fijas en ella como ciervos asustados ante los faros. Miles, ¿qué estás? Comenzó Río, pero sus palabras fallaron cuando vio el traje croulero de Mateo, y a su lado, Miles, ambos una imagen reflejada del otro. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Capítulo 667. Gran dinero. Después de una larga explicación y de trasladarse a la sala de estar de su apartamento, Mateo se sentó, prácticamente encogido ante su madre, Miles y su tío Aaron a su lado. Mientras tanto, Peter estaba al otro lado de la habitación, observando cómo se desarrollaba el drama. Mateo no podía mirar a su madre a los ojos, tenía demasiado miedo de siquiera mirar en su dirección. ¿Vas a decir algo? Preguntó, sabiendo cómo reaccionaría ella. Ignorando a Miles y Peter por el momento, Río puso toda su atención en su hijo, sus ojos ardían con furia, su voz mezclada con decepción e ira. Miles, Mateo, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? Sabes que no debes involucrarte en estas actividades peligrosas. Tu padre murió a causa de esta locura, y no dejaré que tires tú la vida como lo hizo él. Mateo hizo una mueca ante la mención de su padre, la culpa le carcomía las entrañas mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. Mamá, yo, solo estoy tratando de marcar la diferencia, de luchar contra la corrupción. Tartamudeó, su voz teñida de desesperación. La expresión de Río se suavizó ligeramente, pero su determinación permaneció inquebrantable. No me importa lo que creas que estás haciendo. Te estás poniendo en peligro y todo termina hoy. Exclamó, con los ojos llenos de lágrimas mientras extendía la mano para agarrar los hombros de su hijo. Mateo respiró hondo y se armó de valor para lo que sabía que sería una conversación difícil. Mamá, no puedo parar, comenzó, con voz firme a pesar de la agitación dentro de él. No cuando tengo estos poderes. No cuando sé que puedo marcar la diferencia. Los ojos de Río se abrieron con incredulidad cuando Mateo levantó su mano, la electricidad crepitaba entre sus dedos, iluminando la habitación con un suave brillo azul. Ella tropezó hacia atrás, con el aliento atrapado en la garganta mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo. ¿Qué, qué es esto? Jadeó, su voz apenas era más que un susurro. Mateo encontró la mirada de su madre, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba la mezcla de miedo y asombro cruzar su rostro. Mis poderes, admitió, con los ojos pegados a la electricidad. Peter me los dio, al instante, Río se volvió hacia Peter, quien simplemente saludó con la mano en respuesta. Punto 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 ella no sabía qué decir ni cómo tratarlo. Después de todo, si la historia de su hijo era cierta, entonces este hombre y el doble de su hijo eran de otro universo. Eligiendo continuar ignorando toda la situación del multiverso por un poco más de tiempo, la mente de Río se aceleró mientras luchaba por procesar la revelación de su hijo, sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Pero, pero es demasiado peligroso, protestó débilmente, con la voz teñida de desesperación. ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Qué pasa si te lastimas? La resolución de Mateo se endureció cuando extendió la mano para tomar la mano de su madre, su toque suave pero decidido. No dejaré que eso suceda, mamá. Lo prometo, dijo con seriedad, con la voz llena de convicción. Tendré cuidado, seré inteligente. Pero no puedo simplemente sentarme y no hacer nada mientras la gente sufre. Tengo que ayudar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Río mientras miraba la mirada determinada de su hijo, su corazón dividido entre el orgullo y el miedo. Yo, no sé si puedo soportar esto, admitió, con la voz entrecortada por la emoción. Pero tampoco puedo detenerte. Solo, prométeme que estarás a salvo. Prométeme que volverás a casa. Mateo apretó la mano de su madre, sus propios ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras ascendía solemnemente. Lo prometo, mamá, susurró, su voz llena de amor y determinación. Siempre volveré a casa. Lo prometo. Y mientras estaban allí, de la mano, madre e hijo, sabían que sin importar los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos. Cuando la tensión en la habitación comenzó a disiparse, Río se volvió hacia Aaron y sus ojos buscaron respuestas en su rostro. Aaron, ¿está realmente muerto? Preguntó en voz baja, con la voz temblando de emoción. Aaron encontró su mirada con un gesto solemne y expresión grave. Sí, lo hicimos nosotros mismos. Está muerto y no volverá, confirmó, su voz firme pero teñida de tristeza. El aliento de Río se quedó atrapado en su garganta cuando el peso de las palabras de Aaron se hundió en ella. El asesino de su marido finalmente había desaparecido, la justicia se hizo de la única manera que sabían. Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de alivio y pena la invadió. Miles, Mateo, susurró, volviéndose hacia su hijo, con la voz ahogada por la emoción. Puede que no apruebe lo que has estado haciendo, pero, gracias. Gracias por hacer lo que yo no pude. Gracias por vengar a tu padre. Los ojos de Mateo brillaron con lágrimas cuando dio un paso adelante, rodeando a su madre con sus brazos en un fuerte abrazo. Siempre te protegeré, mamá, juró, su voz apenas era más que un susurro. Me aseguraré de que nadie nos vuelva a hacer daño. Mientras se abrazaban, Miles no pudo evitar sonreír y sentir un poco de celos por los cercanos que parecían ser Mateo y su madre, lo cual era extraño. Después de todo, normalmente era Mateo el que estaba celoso. Supongo que la muerte puede dividir una familia, pero también puede hacer que se unan más. Mientras se abrazaban, Aaron se levantó e intentó unirse a ellos, pero antes de que pudiera acercarse demasiado, fue detenido por una mirada de Río. No creas que te perdonan tan fácilmente. Ella habló bruscamente, todavía sosteniendo a su hijo. Creo que hay basura en la cocina que hay que sacar, Río podría y siempre perdonaría a su hijo, porque eso es exactamente lo que hace una madre, pero su cuñado era una historia completamente diferente. Aaron es adulta y no debería haber ayudado a su hijo en una guerra contra el gobierno. Y, sobre todo, debería haberse lo dicho en cuanto se enteró. Uf, Aaron dejó escapar un largo suspiro antes de bajar los brazos y hacer lo que le decía. Al menos ella no me está echando de plano, todavía tenía alguna esperanza de obtener su perdón. Mientras Aaron se va a tirar la basura, Mateo aprieta suavemente la mano de su madre, llamando su atención. Mamá, no seas demasiado dura con el tío Aaron, dice suavemente, con la voz llena de empatía. Cuando se enteró de lo que estaba haciendo, tuve que rogarle que no te lo dijera, Río sonrió tranquilizadoramente mientras miraba a su hijo, con una mezcla de orgullo y afecto en sus ojos. Lo sé, Mateo. Y con el tiempo lo perdonaré, responde ella, con un tono suave pero firme. Pero por ahora, tiene algunas cosas que hacer. El ceño de Mateo se hizo más profundo, la culpa lo carcomía. Odia ver que su tío sea castigado por sus propias decisiones. Pero al menos, piensa, no estaba siendo castigado junto a él. Justo cuando pensaba eso, de repente, Río hace un gesto hacia la cocina y su tono se vuelve más serio. Ahora, jovencito, hay platos en el fregadero que necesitan ser limpiados, dice, sin dejar lugar a discusión en su voz. Y una vez que hayas terminado con eso, también podrás limpiar el resto de la cocina, los ojos de Mateo se abren con sorpresa, momentáneamente aturdido. Pero pensé. Comienza a decir, la confusión evidente en su voz. Río levanta una ceja y termina la frase por él. ¿Creías que te salías con la tuya en todo? No, tu castigo será tan malo como el de tu tío, dice con firmeza, y su tono no deja lugar a la negociación. Para empezar, estás castigado por el futuro previsible. Ahora, vete. Los platos no se limpian solos, con el corazón apesadumbrado, Mateo asiente, con los hombros caídos mientras se dirige hacia la cocina para enfrentar su castigo. Mientras miraba la pila de platos sucios, no pudo evitar sentir arrepentimiento por ocultarle todo a su madre. Pero en el fondo, sabía que ella nunca le habría permitido vengarse. Además, ahora lo sabe y, considerando todo, el castigo es muy leve, a solas en la sala de estar con Miles y Peter. Río respira profundamente antes de volverse hacia Miles, su corazón latía con incredulidad mientras extendía la mano para tocar su rostro, trazando las líneas familiares de sus rasgos con asombro. ¿Te pareces a él? Susurró, con la voz llena de asombro e incredulidad. Miles se retorció incómodo bajo su escrutinio, sonrojándose mientras intentaba alejarse. Mamá, detente, murmuró, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza ante la comparación. Pero luego se dio cuenta, en un desliz, que la había llamado mamá. Arrepintiéndose inmediatamente mientras balbuceaba una disculpa. Río no pudo evitar sonreír ante su vergüenza, su corazón se calentó ante el cariño involuntario. Está bien, Miles, le aseguró ella con un tono suave. Puedes llamarme mamá si quieres. No me importa. Miles apartó la mirada tímidamente, una pequeña sonrisa tirando de sus labios mientras murmuraba. Está bien, mamá, sintiendo una extraña sensación de comodidad en el término familiar. Volviendo su atención a Peter, la expresión de Río se volvió conflictiva, un ceño fruncido estropeó sus rasgos mientras luchaba por reconciliar su gratitud con sus preocupaciones. Peter, aprecio lo que has hecho por mi hijo, pero darle esos poderes, comenzó, su voz teñida de preocupación. Peter asintió comprensivamente, sabiendo el peso de sus preocupaciones. Supongo que tendré que dar una buena primera impresión para ganármela, sin decirle una palabra, sacó su teléfono y tecleó, confundiendo tanto a Río como a Miles. Y hecho. Cuando terminó y guardó su teléfono, de repente, una notificación sonó en el teléfono de Río, interrumpiendo su conversación. ¿Realmente deberías mirar eso? Le dijo, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Interrogación de cierre vacilante, lo comprobó y sus ojos se abrieron en estado de shock al leer el mensaje. Dejó caer su teléfono y lo miró fijamente con incredulidad, su mente dando vueltas. Miles se inclinó para ver que había sorprendido a su madre y abrió mucho los ojos al leer la notificación. ¿Qué es? Preguntó, su voz teñida de preocupación al ver la cantidad mostrada en la pantalla. Es, es una transferencia bancaria, murmuró Río, su voz apenas era más que un susurro mientras luchaba por comprender la enormidad de la suma. 50 millones de dólares, se interrumpió, su mente corriendo con posibilidades y preguntas. Capítulo 668. Ratatouille. Mientras el mundo se volvía loco por la desaparición del presidente de los Estados Unidos de América, Río se sentó en su habitación, mirando su teléfono con incredulidad. Las garantías de Peter resonaban en su mente, calmando sus nervios. Cuando empezó a darse cuenta de lo sucedido, su cuenta bancaria estaba cargada con una cantidad de dinero que le cambiaría la vida, e inmediatamente intentó devolverlo todo. Después de todo, a ella nunca le gustó recibir folletos de otras personas, especialmente de personas que ni siquiera conocía. Pero afortunadamente, Peter hizo que eso fuera imposible. Con un poco de arreglo, hizo que pareciera que el dinero nunca había sido transferido, sino que procedía de una larga lista de inversiones que ella hizo a lo largo de toda su vida adulta, sumando 50 millones de dólares. A pesar de sus dudas iniciales, el atractivo de la seguridad financiera para su familia resultó demasiado tentador como para resistirse. Con miles, Mateo y Aaron a su lado, convenciéndola de aceptarlo, tomó la decisión de quedarse con el dinero, aunque con una punzada de vacilación persistente en su corazón. Después de todo, era una pequeña fracción de las ganancias malhabidas de Wilson Fisk, que Peter había robado y reutilizado, una forma de justicia servida desde más allá de la tumba. Mientras aceptaba tentativamente la inesperada ganancia inesperada, Río no pudo deshacerse del sentimiento de inquietud e incertidumbre, preguntándose qué diablos se suponía que debía hacer con todo este dinero. Sin embargo, con las convincentes palabras de Peter y el apoyo de su familia, Río dejó de lado sus dudas y se permitió soñar con un futuro mejor. Una vez liberado el peso de la carga financiera, finalmente pudo dar un suspiro de alivio y concentrarse en reconstruir sus vidas. Juntos, discutieron planes para el dinero, trazando inversiones y ahorros para garantizar la estabilidad a largo plazo. Los ojos de Mateo brillaban de emoción mientras sugería ideas para su futuro, como construir su propia casa, que realmente sería suya en lugar de desperdiciar su dinero en crecientes costos de alquiler, su entusiasmo era contagioso cuando se atrevieron a imaginar una vida libre de sombras. De su pasado. Mientras disfrutaban del calor de la nueva esperanza, Río no pudo evitar sentirse agradecido por la inesperada generosidad de Peter. A pesar de su misteriosa llegada y su implicación con las impactantes nuevas habilidades de su hijo, no podía negar el impacto que había tenido en sus vidas, iluminando sus días más oscuros. Con un renovado sentido de propósito, Río aprovechó la oportunidad de forjar un futuro mejor para su familia, decidida a aprovechar al máximo este regalo inesperado. Y mientras reían y planeaban juntos, una sensación de optimismo llenó la habitación, borrando las dudas y los temores persistentes del pasado. Al final, Río se dio cuenta de que a veces la ayuda puede llegar de los lugares más inesperados. Y mientras miraba a su hijo, su rostro sonriente finalmente regresaba después de tanto tiempo, supo que sin importar los desafíos que le esperaban, los enfrentarían juntos, como una familia. Después de un largo día de altibajos en la casa de los Morales, Peter y Miles se quedaron a pasar la noche, y Río insistió en que se quedarán, llegando incluso a preparar toda la sala de estar solo para ellos. Mientras todos se quedaban dormidos, Miles roncaba al otro lado de la habitación, Peter yacía despierto, con la mirada fija en una foto familiar cercana. Punto 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 La imagen capturó un momento alegre en un parque de diversiones, en el que aparece un Mateo mucho más joven y sus padres, Río y Jeff. De repente, la petición de Miles rasona en la mente de Peter, instándolo a traer de vuelta al padre de Mateo, para que su familia estuviera completa una vez más. Con un profundo suspiro, Peter supo que la idea no iba a funcionar. Sin embargo, incapaz de dejar de pensar, decidió al menos probar sus habilidades, para ver si podía hacerlo o no. Salió silenciosamente del apartamento y se dirigió a la azotea, reflexionando sobre sus opciones. Al contemplar sus poderes sobre la muerte, que le otorgaba su nuevo traje de araña, Peter reconoció sus limitaciones. Recuperar a un verdadero ser vivo parecía estar más allá de sus capacidades actuales. Y la idea de usar las gemas del infinito para resucitar al padre de Mateo era imposible a menos que trajera el cuerpo de regreso a su propio universo, pero incluso esa idea generó su propio conjunto de incertidumbres. ¿Qué le sucede a un cuerpo que revive en un universo separado de aquel en el que nació, vivió y murió? Las preocupaciones corroían los pensamientos de Peter. ¿Jeff realmente regresaría, con el alma intacta, si lo trajeran de regreso a otro universo? ¿O su cuerpo volvería a la vida como una cáscara sin alma, viviendo el resto de su vida en estado vegetativo? Luchando con las dudas, Peter sopesó los riesgos y las consecuencias. Al final, los riesgos parecían demasiado grandes. Con el corazón apesadumbrado, Peter abandonó la idea de acercarse al cuerpo del padre de Mateo y optó por probar todo esto en algunas ratas muertas. Después de todo, este puede ser otro universo, pero sigue siendo Nueva York, la gran manzana, la capital mundial de la pizza, pero sobre todo, una ciudad infestada, llena de ratas. Buscando por el metro, Peter no tardó más de un minuto en encontrar algunas ratas muertas, que inmediatamente levitaron, ya que no quería tocarlas, antes de regresar, listo para comenzar su experimentación. Primero, regresó a la azotea del edificio de apartamentos de Mateo y colocó una rata en el suelo frente a él, invocando sus poderes mortales. Peter conjuró una llama verde en su mano, poniendo todo el poder que pudo en ella antes de arrojársela a la rata. Cuando la llama hizo contacto, el roedor muerto inmediatamente se incendió, su cuerpo casi instantáneamente se redujo a cenizas cuando una figura de rata en sombras apareció en su lugar, inclinando su cabeza hacia Peter, sus ojos verdes y sus acentos brillando en la noche oscura. Como pensaba, Peter suspiró ante su esperado fracaso. Como ya había adivinado, sus poderes sólo podían traer de vuelta sombras de no muertos, no seres vivos reales. La decepción pesaba sobre los hombros de Peter mientras contemplaba a la rata en sombras que tenía delante. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar sentir una punzada de frustración ante sus limitaciones. Bueno, no es que no me esperara esto ya, murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el cabello. La rata sombría pareció sentir la frustración de su amo, sus ojos brillantes parpadearon con comprensión mientras dejaba escapar un lindo chillido, saltando sobre el hombro de Peter antes de frotar su cara contra su mejilla, tratando de consolarlo. Eres muy linda, ¿lo sabías? Peter extendió la mano y rascó a la pequeña rata debajo de su barbilla, una sonrisa se formó en su rostro. Con una teoría más que probar, Peter se deslizó a través de un portal en forma de estrella y regresó a su sótano en su universo natal. No quería molestar a su familia, que dormía pacíficamente en el piso de arriba, especialmente cuando él estaba cargando un montón de ratas muertas, como una especie de psicópata. Con determinación, colocó una sola rata del universo de Mateo en el suelo. Peter sacó sus anillos de su collar de almacenamiento, cada uno adornado con una piedra del infinito, y se los puso en los dedos, sintiendo el peso de su poder. Aquí no hay nada, mirando a la rata sin vida, Peter chasqueó los dedos, canalizando el inmenso poder de las gemas del infinito. Observó con gran expectación cómo el rígido cuerpo de la rata comenzaba a moverse, su pecho subía y bajaba con un aliento renovado. La esperanza brilló en el corazón de Peter mientras la rata permanecía quieta, como un recipiente inactivo. Lo empujó suavemente, pero no respondió, confirmando sus sospechas anteriores. Con una sensación de resignación, Peter infundió en sus ojos un destello de energía sobrenatural, mirando dentro del cuerpo de la rata. Allí no encontró ningún rastro de una forma astral, lo que confirma su estado sin alma. Ni siquiera el poder de la piedra del alma pudo salvar la brecha entre los universos, dejando a la rata desprovista de su esencia. HMM, tal vez si la traigo de regreso al universo de Mateo, el alma regresará por sí sola. Peter adivinó y en un último intento, le evitó a la rata y abrió un portal de regreso al universo de Mateo, esperando un milagro. Pero cuando la rata regresó a su reino original, permaneció sin vida, sin alma. Mientras el fracaso se apoderaba de él como un pesado manto, Peter se dio cuenta de una dura verdad, no podía salvar a todos. Era una lección que había aprendido antes, pero que se le había olvidado en medio de su creciente poder y éxitos. Con gran pesar, Peter aceptó las limitaciones de sus habilidades, entendiendo que algunas cosas estaban fuera de su control. ¿Quizás pueda intentarlo de nuevo cuando sea más poderoso? Cuando el sol comenzó a salir, Peter estaba en la azotea, mirando a la rata sin alma que tenía delante. Un sentimiento de lástima tiró de su corazón mientras consideraba su destino. ¿Debería poner fin a su sufrimiento ahora o dejarlo permanecer en este estado hasta que inevitablemente muera de hambre? Justo cuando Peter estaba a punto de sacar al pequeño de su miseria, de repente, una idea peculiar surgió en su mente. Rebuscó en su collar de almacenamiento y sacó una gema grande, que emanaba un tenue brillo. Sin embargo, la gema no estaba vacía, albergaba el alma atrapada de Khan el Conquistador, un ser de inmenso intelecto y furia. Mientras Peter sostenía la gema, un torrente de maldiciones y ira llenó sus oídos. Maldito. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he estado atrapado en tu espacio de almacenamiento, atrapado en una oscuridad silenciosa? Cualquier ser menos mental ya estaría loco. Khan reprendió a Peter por encarcelarlo y someterlo a un aburrimiento sin fin. Sin embargo, Peter permaneció imperturbable y su expresión se transformó en una sonrisa traviesa. Ya que estabas tan aburrido allí, Khan, pensé en ofrecerte un cambio de escenario, bromeó, su tono lleno de sarcasmo. Los ojos metafóricos de Khan se abrieron con aprensión, sintiendo que se avecinaban problemas. Con un movimiento de su mano, Peter desató su destreza mágica, manipulando el alma de Khan, sacándola de la gema y fusionándola con la rata sin alma que tenía delante. Una oleada de energía atravesó al roedor cuando la esencia de Khan infundió su ser, otorgándole una nueva vitalidad. Espera. Detente. No me metas en esa cosa. Gritó al notar a dónde lo llevaba Peter. Muy pronto, las protestas de Khan quedaron en silencio cuando su conciencia se fusionó con el cuerpo de la rata, su forma una vez formidable reducida a la de una simple criatura, una plaga sucia. Peter observó con satisfacción cómo la rata se retorcía y chillaba, poniéndose de pie, ahora imbuida de la esencia de Khan el Conquistador. Esta fue una gran idea. Se rió mientras la rata Khan parecía mirarse a sí misma, con sus ojos brillantes muy abiertos por el desconcierto. ¿Ves? Esto es mucho mejor que la gema, ¿no? Peter se rió entre dientes, divertido por toda la situación. Cuando Khan lo miró, dejando aparte sus nuevos dientes de rata con ira, pronunció sus primeras palabras. Que te jodan. Pero, lamentablemente, en lugar del tono normal al que estaba acostumbrado, lo que salió fue una voz aguda y chirriante, que incluso lo tomó por sorpresa. Ja ja ja. Peter se rió mientras sacaba su teléfono y apuntaba a la cámara en dirección a Khan. Continúa. Dilo de nuevo. Voy a publicar esto en YouTube. Capítulo 669. De nuevo en casa. Después de imbuir el alma de Khan el conquistador en el desprevenido cuerpo de una rata, Peter no estaba dispuesto a dejar nada al azar. Conocía muy bien el intelecto y la ambición que prosperaban en casi todos los Khan, especialmente en este. Entonces, Peter se puso a trabajar, tejiendo una intrincada red de hechizos alrededor de la rata. Estos encantamientos no fueron diseñados para dañar sino para salvaguardar, restringiendo la capacidad de Khan para manipular su nueva forma de cualquier manera que pudiera conducir a un levantamiento de roedores conservoarmaduras o alguna otra catástrofe desconocida. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el horizonte de Nueva York, Peter y su nuevo y peculiar compañero regresaron al apartamento donde la familia Morales, ajena a los acontecimientos de la noche, aún dormía. En la tranquilidad de la madrugada, Peter se dirigió a la cocina, moviéndose con la gracia silenciosa de alguien que conoce tanto el campo de batalla como la estufa. Mientras el tocino chisporroteaba y los huevos se cocinaban, la habitación se llenó del reconfortante aroma del desayuno mientras Peter conversaba con la rata, a quien obligó a ayudarlo a cocinar, al estilo pisto, porque pensaba que era muy gracioso. Por supuesto, se aseguró de antemano de que el nuevo cuerpo de Khan estuviera limpio y libre de enfermedades con algunos hechizos. Después de todo, sigue siendo una rata de la ciudad de Nueva York. Mientras cocinaban, Peter interrogó a Khan sobre las complejidades del consejo de Khan. A pesar de la situación surrealista, su concentración era aguda. La información que poseía Khan podría resultar invaluable en la próxima cruzada de Peter contra Centurión y el consejo. Khan, a regañadientes y con un chillido parecido al de un roedor, obedeció ya que su odio por sus compañeros Khan superaba con creces todo lo demás. Cada pregunta que Peter planteó fue recibida con una avalancha de guda, aunque renuente, de ideas y secretos. El cuerpo de la rata podría haber sido limitado por los hechizos de Peter, pero su mente permaneció tan aguda y astuta como siempre. Mientras el resto de la casa comenzaba a moverse, atraídos hacia la cocina por el tentador olor del desayuno, Peter no pudo evitar reírse con anticipación, esperando sus reacciones ante su nueva compañera rata. Buenos días, Peter. El desayuno duele increíble, lo saludó Río, su voz cálida con gratitud, aunque eso desapareció rápidamente cuando notó que la rata estaba sentada en el hombro de Peter, con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás mirando? Khan respondió agresivamente con su voz aguda, claramente molesto con toda esta situación. ¿Qué demonios es eso? Exclamó Río, su voz temblaba mientras retrocedía, sus ojos muy abiertos por la incredulidad y el miedo. No era solo el shock de escuchar hablar a una rata, sino también su miedo profundamente arraigado a los roedores, que ella se había asegurado minuciosamente de que nunca encontraran un lugar en su casa. Sácalo. Sácalo. La conmoción despertó rápidamente a Mateo y Miles, quienes corrieron a la cocina, preparados para una emergencia. Sin embargo, lo que encontraron fue una escena que los dejó a ambos desconcertados. Río estaba escondido detrás de una pared, mientras Peter estaba al otro lado de la habitación, con una sonrisa divertida jugando en sus labios a pesar de la tensión, y una rata inconfundiblemente enojada en su hombro. Chicos, conozcan a nuestro nuevo, u, invitado, Peter finalmente rompió el silencio, luchando por mantener la cara seria. ¿Qué os jodan, la rata? Mientras tanto, miró a todos con el ceño fruncido, claramente odiando cada momento de esto. Peter, ¿por qué hay una rata parlante en la cocina? Preguntó Miles, su tono era una mezcla de confusión y curiosidad. Peter se aclaró la garganta, preparándose para la explicación. Bueno, esta no es una rata cualquiera. Este escan el conquistador, explicó rápidamente Peter, observando atentamente sus reacciones. ¿Y pensaste que esto era gracioso? Rio logró encontrar su voz, todavía incrédula. Sí. Peter se rió entre dientes y asintió. Quiero decir, vamos, es algo gracioso. Dijo mientras señalaba toda la comida. Incluso le pedí que hiciera todo esto conmigo, como ratatouille, uh, creo que me voy a enfermar, río casi vomitó, solo el pensamiento de la comida tocada por una rata sucia le revolvía el estómago. Cam, aprovechando el momento, soltó una diatriba aguda. ¿Crees que esto es gracioso? Esto es degradante. No puedes simplemente jugar con la vida de las personas. ¿Un Cam acaba de sermonearme sobre jugar con la vida de las personas? Peter levantó una ceja inquisitiva y sus palabras sellaron la boca de Cam casi al instante. La habitación cayó en un silencio incómodo, la gravedad de las acciones de Peter flotando en el aire. Segundos después, Río hizo una declaración. No me importa qué o quién sea, quiero esa rata sucia fuera de mi casa. En la semana siguiente, con la firme negativa de Río a albergar una rata, especialmente una con el alma maliciosa de Cam, Peter no tuvo más remedio que registrarse en un hotel cercano, lo cual planeaba hacer de todos modos. Después de todo, dormir en un sofá no es la situación más cómoda. Miles, sin embargo, permaneció en el departamento de Mateo y Río, su sentido del deber lo ancló allí hasta que estuvo seguro de que Río estaba bien. Puede que ahora tuviera dinero, lo que le haría la vida mucho más fácil, pero él todavía estaba preocupado. Mientras Miles estaba ocupado con la versión de su madre en el universo, Peter se encontró dividiendo su tiempo entre ayudar a Mateo a entrenar sus habilidades electromagnéticas y extraer conocimientos invaluables de Cam. Cam, a pesar de toda su astucia y ambición, se encontró en una situación que habría parecido ridícula si no hubiera sido tan humillante. Reducido a un roedor, todos sus intentos de escapar o tomar represalias se vieron frustrados por los hechizos meticulosamente elaborados de Peter. Cada esfuerzo por huir o fabricar cualquier tipo de armamento terminaba en un doloroso golpe que lo dejaba retorciéndose en el suelo o en la desintegración de sus herramientas improvisadas antes de que pudieran usarse. El otrora poderoso Khan el Conquistador no podía imaginar una situación más vergonzosa. La sola idea de ser visto como una mascota, sujeta a los caprichos de Spider-Man, lo convertiría en el hazmerreír de todos los Khan. Sin embargo, a pesar de su orgullo y el ardiente deseo de venganza que alimentaba cada momento de su vigilia, Khan se encontró en un callejón sin salida. Después de todo, puede que odie a Peter, pero odia mucho más al consejo de Khan. Si me quedo con Peter y lo ayudo, entonces tal vez, solo tal vez pueda verlos a todos arder, pensó, con una mirada maliciosa en sus pequeños y brillantes ojos de rata. El amanecer de su último día en este universo rompió con un brillo agridulce, marcando el final del tiempo de Peter y Miles aquí. Peter y Khan, la rata, encontraron a Miles en la azotea, contemplando la ciudad que reflejaba pero que divergía tan marcadamente de la suya. El aire se llenó de un silencio pesado, de esos que lo dicen todo. ¿Estás bien? Peter finalmente rompió el silencio, su voz teñida de empatía. Miles suspiró, con una mezcla de resignación y resolución en su mirada. Sí. Es solo, difícil, ¿sabes? Dejarla, admitió, sus pensamientos persistiendo en la versión universal de su madre. Peter puso una mano reconfortante en el hombro de Miles. Ella tiene a Mateo. Él cuidará de ella. Además, tienes a tu propia madre en casa, Miles asintió y se permitió una pequeña sonrisa, tranquilizado por la verdad de las palabras de Peter. Antes de que pudieran detenerse más, Mateo, Aaron y Río se unieron a ellos y su llegada indicó que era el momento. Pero Peter tenía una tarea más antes de su partida. Mateo, tengo algo que preguntarte, comenzó Peter, en tono serio. ¿Te gustaría unirte a los Watchmen? Mateo parecía confundido. ¿Qué es eso? Es un grupo que formé. Piensa en nosotros como guardianes y exploradores del multiverso. Quiero ofrecerte un lugar con nosotros, explicó Peter, su oferta flotando en el aire como una promesa de propósito. La idea pareció resonar en Mateo y una chispa de emoción iluminó sus ojos. Estoy dentro, dijo sin dudarlo, la decisión tomada en el lapso de un segundo. Pero, añadió, mirando a su madre y a su tío. ¿Puede esperar un tiempo? Solo quiero pasar un tiempo con mi familia por un tiempo. He estado luchando durante tanto tiempo que no he tenido la oportunidad de parar, por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, asintió Peter fácilmente, con una sonrisa en su rostro. De pie a su lado, Miles dejó escapar un suspiro de alivio y sus preocupaciones se desvanecieron. Sus preparativos fueron rápidos, la despedida breve pero sentida. Cuando Peter y Miles atravesaron un portal en forma de estrella, Peter, con Can la rata en su hombro, no pudo evitar mirar hacia atrás, ofreciendo un último guiño a Mateo y su familia. El portal se cerró detrás de ellos, dejando a Mateo y su familia en silencio, con una sensación de tristeza en el aire. Se habían acostumbrado a tener a Miles y Peter cerca, por lo que verlos partir fue sin duda una experiencia emotiva, especialmente para Río, quien se había encariñado con Miles durante la semana pasada, viéndolo como su segundo hijo. Después de asegurarse de que Miles estuviera sano y salvo en su propio universo, Peter Parker y su nueva rata regresaron al paisaje familiar de su Nueva York. Mientras salía de su portal y entraba a su casa, el silencio lo recibió de manera extraña, un marcado contraste con la atmósfera animada a la que se había acostumbrado cuando regresó a casa. Al mirar su teléfono, un mensaje de MJ llamó su atención. Salgo a cenar con los niños, decía, vuelvo tarde. Te amo Una sonrisa apareció en las comisuras de su boca, calentada por el mensaje. Estaba a punto de escribir una respuesta cuando su teléfono sonó abruptamente, cortando el silencio de la casa. El identificador de llamadas mostró el nombre de Tony Stark, lo que despertó instantáneamente la curiosidad de Peter. Oye, Tony, ¿qué pasa? Peter respondió, su tono ligero, pero curioso. Bien, respondiste. Si estás interesado en ver ese compuesto V tuyo en acción, entonces ven aquí lo más rápido que puedas. Estamos a punto de comenzar a administrar según lo planeado, se escuchó la voz de Tony, mezclada con emoción y una pizca de desafío. Despertado el interés y ansioso por presenciar los efectos del compuesto V de primera mano, especialmente en sus compañeros Vengadores, Peter no perdió el tiempo. Se abrió un portal con un gesto y salió de su apartamento directamente al corazón de la Torre de los Vengadores. Fin del capítulo 669 9 6 6 Gracias.